Luego de varios atrasos en las obras y las dificultades que generó el terremoto en abril pasado, finalmente está terminado el Salón Tarapacá y listo para su próxima reinauguración, la cual todavía no tiene fecha fija, pero estaría siendo organizada para finales de septiembre. La inversión inicial fue de 578 millones de pesos. Yo diría que se habrá utilizado poco menos que eso, porque tuvimos problemas con el ejecutante, la empresa ejecutora, tuvo problemas administrativos, así que es probable que hayamos ahorrado parte de esos 578 millones de pesos, pero el monto máximo invertido debiera ser ese. Según el consejero, este es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2012 y después de su inauguración quedará a cargo de la Municipalidad de Iquique. Bueno, se cambió todo el acceso, se habilitó, por ejemplo, el ingreso para menos válido, como contempla hoy día la normativa vigente, se cambiaron todas las butacas, se actualizaron, hoy día la capacidad actual debiera abordar las 250 personas, se mejoraron las salidas de emergencia también, obviamente. De esta forma queda terminado el Salón Tarapacá, pero todavía están pendientes dos importantes proyectos de recuperación del patrimonio, como son el Cerro Unita en la Comuna de Guara y el Teatro Municipal en Iquique. Estarían solucionados, digamos, los problemas administrativos aproximadamente en abril del próximo año, o sea, abril, mayo del 2015 recién estaríamos partiendo con la licitación. Esa licitación bordea el diseño que está hoy día actualmente en problema, digamos, y que es lo que está generando este problema administrativo, bordea los 270 millones de pesos. Pero la inversión del proyecto total que viene después son más de 5 mil millones de pesos. El financiamiento para recuperar el Teatro Municipal lo entregará el Consejo Regional conjuntamente con el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Iquique. Según la carta GAN, estaría listo para su inauguración entre septiembre y octubre del 2016.